Hace pocas horas murió Darren Drozdov, Droz, y no podíamos dejar de homenajearlo. Este luchador, que a finales de los 90 parecía que iba a tener una carrera brillante en WWE, terminó sus días postrado en una silla de ruedas. Así fue la trágica historia de Droz, quien tuvo la particularidad de que el documental Beyond the Mad grabó la entrevista de trabajo que tuvo para ingresar a WWE en el año 1998, donde Vince observó su habilidad para vomitar a voluntad, por lo cual en un principio fue conocido como puke o vómito. Su carrera lucía muy prometedora, pero el 5 de octubre de 1999, enfrentándose a Yellow Brown, cayó mal en una powerbomb y quedó paralizado para el resto de su vida. Si ustedes han visto la imagen de paramédicos levantando a un lesionado en esos videos de WWE, se trata de esta ocasión. Sin embargo, el video completo ha sido archivado y se considera Lost Media. Dice la leyenda que tiene este mensaje de que nunca se grabe, nunca se vea, nunca se borre. Así terminó este luchador su vida. Vamos a recordarlo aquí en The Lucha Station, con esta imagen oficial con la que la empresa para la que trabajó, conmemoró su vida y legado. La lucha libre puede dar mucho, pero también quitar. Gitar. 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 Gitar.